Foto, Roberto Hernández, el Sol de México AML ofirma el decreto para que las Islas Marías dejen de ser. Una prisión esta mañana durante su conferencia matutina el presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto para que las Islas Marías dejen de ser prisión. El mandatario informó que las Islas Marías se convertirán en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, y anunció la liberación de más de 200 de los 600 presos en las Islas Marías y otros serán reubicados a otras cárceles. Lee la nota completa aquí flecha hacia abajo. Inicia conferencia de AML o sigue en vivo la transmisión. ¡Suscríbete al canal!